Coração Esta es pa' mi viejo Ya más de cincuenta Y no se le notan Sigue siendo terco Y viene de abajo Trabajó de niño Le ayudó a mi abuelo Su vida es el campo Esta es pa' mi viejo Es muy buena gente Pero si se enoja ¿Para qué les cuento? Me quitó el sombrero Orgullosamente Presumo a mi padre Que es lo que más quiero Esta es pa' mi viejo Hombre generoso Por algo mi madre Lo eligió de esposo Ejemplo viviente Y aunque no lo dice Si me ve cantando Yo sé lo que siente Y aunque es reservado Se le ve que quiere regresarse al rancho Yo sé lo he notado Esta es pa' mi viejo Hombre generoso Hombre generoso Por algo mi madre Lo eligió de esposo Ejemplo viviente Y aunque no lo dice Y aunque no lo dice Si me ve cantando Yo sé lo que siente Y aunque es reservado Se le ve que quiere regresarse al rancho Yo sé lo he notado Yo sé lo he notado